¡Suscríbete! O sea, ah, persona Aún es pronto, ¿verdad? Todavía no te acostumbras Pero, ahora somos familia, así que si hay alguna cosa que te preocupe, no te cortes y cuéntamela, ¿vale? A lo mejor no es asunto mío, pero... ¿Es posible que no te vaya bien con tu novio? ¿Te lo ha dicho Rui? No, yo... Ahora no me apetece hablar de ello Lo siento ¡Deja de preocuparte por mí! ¡Natsuo, no tienes ninguna preocupación! ¡Vamos, díselo a tu hermanita! ¿Preocupaciones? Pues no lo... Creo que mis rizos... Ya viste cómo iba ayer, lo paso fatal por las mañanas ¿Qué? ¿Ese es tu complejo? No tienes por qué preocuparte por eso Además, a mí me pareces igual de mono despeinado Si te digo la verdad, me das envidia Mira mi pelo, es súper liso, finísimo y no tiene nada de volumen ¿Lo ves? Tócalo, anda Oye... Has picado Es que con la cara que has puesto no he podido evitarlo ¿Qué quiere decir eso? Eres un despistado, deberías ir con más... Ten... Ten cuidado Perdón 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 ¡Ah!